Tantas cosas vividas, tanto amor entre tú y yo Hasta las cosas más simples, eran motivo de gran gozo De tantos pequeños detalles, tu amor llenó mi corazón Y ahora que estás a mi lado, quiero darte mi bendición Gracias, mi amor, por tanto amor Gracias, mi amor, por tu pasión Nunca te voy a olvidar, te has hecho muy muy feliz Lo que contigo aprendí, estará por siempre en mí Lo que contigo viví, lo llevo muy dentro de mí Sobre la vida en pareja, contigo yo aprendí Gracias, mi amor, por tu pasión Lo que empezó como un juego, se convirtió en gran amor Y de a poquito en poquito, fuiste llenando mi corazón Fuiste instrumento de Dios, que me ayudó en mi dolor Hermosa y dura misión, que el Señor te comentó Gracias, mi amor, por tu bendición Gracias, mi amor, por tu comprensión Tengo tanto que agradecer Al Padre, Madre Celestial Tengo tanto que agradecer A ti, a ti, a tu hermoso ser Ha sembrado en mi alma Lo que siempre anhele de una mujer Me has ayudado a crecer Te has ayudado a entender Gracias, mi amor, por tu orientación Gracias, mi amor, por tu perdón Ejerdamente agradecido Por tu labor junto a mí Y a donde quiera que vayas Deseo que... Amor 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 Gracias por ver el video.